Ser embajador de esta carrera es algo muy simbólico, me encanta. Me unen ambas cosas, el hecho de ser padre y estar viviendo eso recientemente con el amor intenso que provoca tener una hija y después de correr de toda la vida. Elegí andando porque el andar cambió desde que soy padre. Y bueno, de eso se trata un poco la canción y adaptarla en esta nueva versión, con esta nueva letra, a un poco la simbología de la carrera. Para todos los amigos de Cartoon Network les presento esta nueva versión que ahora se llama Corriendo. Se puede seguir, se puede parar, se puede correr y también caminar. Un mundo real que no puede esperar, hay que salir a divertir sin nada más. Se puede seguir, se puede parar, lo más importante es tratar de llegar. Corriendo.